La música, la música es yo creo que es parte del alma, todos tus sentimientos los reflejas con ella porque simplemente no son notas, no son dinámicas que están puestas porque se le dio la gana a un compositor creo que todo eso es la expresión del corazón Para mí la música es la forma que me dio Dios para expresar mis sentimientos de una forma más clara, aún más que las palabras Mira, soy primer violín de la Orquestra Filarmónica del Estado de Chihuahua, soy asistente de concertino, ya tengo 10 años con la Orquestra Filarmónica doy clases en dos instituciones educativas y también participo en la alabanza en la iglesia de la Trinidad, es la iglesia metodista Soy flautista de la Orquestra Filarmónica del Estado de Chihuahua por casi 15 años y asisto a la Iglesia Bautista Jerusalén en donde he participado con el coro y en algunas participaciones especiales Actualmente soy músico de la Orquestra Filarmónica del Estado de Chihuahua, soy clarinetista principal cubriendo el puesto y pues estoy un poquito involucrado en cuestiones de la música religiosa, estoy tocando en mi iglesia que es la Trinidad Metodista El proyecto Adorarte es realmente lo que hice es adorar realmente a Dios y adorarlo plenamente con lo que tú sabes hacer, con lo que Él te ha dado en tus manos para poder expresar. Adorarte es una manera de adorar a Dios con instrumentos que normalmente no se ven en otro tipo de conciertos, pues son instrumentos de orquesta, hay también coro, cantantes que también han estado estudiando y es una manera de hacer alabanza a Dios con excelencia. Para mí adorarte es la forma de expresarle a Dios mi gratitud por lo que me ha dado, por este talento, por esto que ha puesto en mi corazón, esta alegría que me da la música y esta forma de poder manifestar lo que yo siento, no nada más el amor que yo tengo para Él, sino también todo lo que yo quiero pedirle, todo lo que yo quiero decirle, lo puedo hacer abiertamente con música. Queremos invitarlos a que formen parte de este proyecto Adorarte 2012, con su instrumento, con su voz y que sean parte de esta experiencia de un nuevo ahibamiento sinfónico en nuestro país. Gracias por ver el video.